Vale, avanzamos al video número 427 del curso de Java. Continuamos aprendiendo. Ok, entonces ya tenemos esta interfaz gráfica. En el video anterior, olvidé asignar un Event Handler para el botón Agregar. Clic derecho, Add Event Handler, Action, Action, Perform. Esta parte se puede simplificar. Nosotros podríamos ir hasta IntelliJ IDEA. Aquí quiero hacer un comentario. Voy a escribir. A ver, no se borra esto. Ahora sí. Existen ciertas ventajas de utilizar dos editores. Si nos enfocamos en IntelliJ IDEA, hay dos versiones. Una profesional y creo que hay una community. Quiero verificar esto antes de decir algo más. Voy a ir hasta la página oficial de JetBrains. Si vamos hasta Developer Tools, IntelliJ IDEA. Está aquí en Download. Y sí, está la versión Community. Está la versión Ultimate, que nos ofrece varias características. Aquí están mencionadas. Están listadas. Y podemos descargar una versión gratuita de 30 días. U opcionalmente aplicar al programa de estudiantes de IntelliJ. Que básicamente con ese programa y con una cuenta, debemos tener una cuenta de correo corporativo. No una cuenta de correo corporativo, sino una institucional de alguna universidad o instituto educativo. Que tenga básicamente .edu. Y podemos descargar todos los servicios, versión Ultimate o profesional de forma gratuita. ¿Vale? Entonces, ¿por qué mencioné esto? Observemos que el editor de IntelliJ, de Eclipse, no nos ofrece más características. Detecta esto como normal. Mientras que si nos dirigimos a IntelliJ, ubiquemos la parte en donde se creó el S-Event Handler, el Action Perform, por aquí. Aparece esto en gris. Y si colocamos el cursor encima, nos ofrece esta funcionalidad. Replace with Lambda. Entonces, damos clic ahí y ya. Ya está. El todo será agregar atención. Eso es todo. Vale. A continuación. A continuación, necesitamos empezar a programar cada una de las funcionalidades. Cada una de las funcionalidades. Que están marcadas con To Do. Son básicamente... A ver, ¿cuántas muestras? Son siete. Tenemos trabajo por hacer. En la parte superior aún nos muestra este error. Próximamente lo corregiremos. Por ahora dejamos así. Un commit. Un commit que diga... Event Handler para el botón de agregar. Atención. Es algo básico, pero ya dejamos de marcada esa parte. Listo. Entonces, vamos a empezar con el primer To Do. Línea 120. Que es abrir ventana de selección de una hora. Básicamente, en esta parte aplicaremos lo que vimos en este video. Voy a colocarlo en silencio. Por aquí más o menos. A ver, ese es el cambio de color. Es muy chévere. Debemos crear un objeto Time Picker. Y desde ahí, básicamente, mostrar el... Mostrar el componente visual como tal. Para que se despliegue en pantalla. Seguramente esas son las coordenadas donde se debe mostrar. Listo. Entonces, necesitamos crear un objeto. Voy a apoyarme aquí en IntelliJ. Ok. Tenemos una variable. Debemos crear una variable. Puede ser ahí mismo. O por fuera. Voy a crearla aquí por ahora. No, 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 no. Aquí. Entonces, decimos Time Picker. No aparece. A ver, es Time Picker. No lo detecta. Aquí nos ofrece la opción de encontrar el YAR en la web. Voy a buscar por Time Picker en Maven Repository. Aquí mismo. Entonces, Time Picker. No. Aparece algo de jQuery. En la página oficial tendrá alguna forma, algún atajo. Tan, tan, tan. No. Este proyecto no está registrado allá. Sencillamente nos dan los recursos. Entonces, el YAR, yo sé que ya lo hemos descargado. Es lo que está aquí en Dixit. Es este YAR. El que hay que incluir. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Demos clic derecho en el proyecto. Y le indicamos aquí, a ver, una opción de Propiedades. Open Module Settings. OK. Entonces, a ver, Dependencies. Estas son las dependencias que se han agregado. Aquí podríamos agregar, a ver, un YAR. Y desde aquí, desde el Live, agregamos el Swing Time Picker. Module is important for maybe any changes, maybe it might be lost after re-importing. A ver si con esto se resuelve el problema. Al parecer, sí. Entonces, regresamos al True. Aunque aparece un error aquí. Time Picker. Pero esa variable no existe. En el video, cuando utilizan esa variable, ¿de qué tipo es? Debe tener el método ShowPopUp. A ver, si seleccionamos un objeto Time Picker y le decimos Time Picker, así, ese método no existe ahí, ShowPopUp. Y aquí vendría la posición en X y Y. Entonces, el componente padre va a ser el objeto actual y la posición. Entonces, indiquemos 100, 100. Ahora, ya está. Quiero verificar si efectivamente se abre esta ventana. Entonces, necesitamos modificar sobre la ventana principal. Voy a ir hasta Eclipse IDE. Ubiquemos Gestor Lavandería Gai, que es la ventana principal. Y aquí creemos un menú, un menú. ¿Dónde están los menús? Aquí. Otra menú. Lo ubicamos en esa posición. Voy a minimizar esto. Coloquemos aquí servicios. Y una opción de menú, un JMenuItem, que se llame, podría ser, gestiones. Ok. Démosle un nombre, indiquémosle un nombre de variable. Rename. MNU Servicios de Gestiones. También lo renombramos como MNI Servicios Gestiones. Ok. Y le asignamos un Event Handler. Entonces, ahí, clic derecho, Add Event Handler, Action, Action, Perform. Y listo. A ver, vayamos hasta esa ubicación, aquí en el archivo de Gestor Lavandería Gai. En la parte de arriba. Esto. Y aquí no es. Action, Action List, tener, aquí. Es este. Aquí también se puede utilizar una expresión Lambda y queda mucho más compacto. Sería de esta manera. Esta, que pasa con Create Class, es servicio Frame, en singular. Así. Y por ahora, no pasamos esto. A ver. Dejamos así por el momento. Vale. Ejecutamos la aplicación. Esperemos un segundo, a ver qué pasa. Y aquí está. Entonces, Servicios, Gestiones. Seleccionar hora. Apareció en algún lado. No. Produjo error. Tan, tan, tan. Vaya, 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 vaya. Dice Class. Dice Class Not Found. Timing Target. No está encontrando esa clase. ¿Por qué? Que posiblemente la clase no se esté agregando como recurso de ejecución, como dependencia de ejecución. Vale. Entonces, hagamos lo siguiente. Haré un commit que diga aquí, intentando mostrar el diálogo de selección de hora. Control Enter. Control P. Dejamos hasta aquí. Y ya continuaremos en el siguiente video. Hasta la próxima.